hola amigos bienvenidos un día más soy yuyu y hoy os traigo tribe dvd builder vale un título de que bueno por decirlo de alguna manera ya traje anteriormente pero es que tenemos un play test nuevo vale hemos han sacado un nuevo play test donde vamos a tener mejoras y vamos a poder probar cosas nuevas dentro del juego recordad que esto es un survival muy parecido a lo que sería medieval dinasti pero en tribu en una tribu de por decirlo de alguna manera de una selva no voy a decir del amazonas porque lógicamente no tiene por qué ser el amazonas pero vamos a ver esta tribu como se la monta vamos a aportar una nueva partida vamos a probar este try porque lo poco que vi en el primer play test me pareció una maravilla y quiero ver qué tiene diferente esta segunda parte voy a dejar la intro aunque no está en español está medio traducido tened en cuenta que esto es un play test en una beta no te cierran vaya hostia 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 Me dijo que tenía un beso, pero la ciudad no era suficiente. Me acuerdo de que los dientes esperaban más de mí. Haciendo por la visión de la muerte, decidí construir un altar que alcanzó el cielo. Me pensaba que eso les haría, pero los dientes tenían diferentes planes para mí. Ellos dividieron el cielo en dos y consumieron todo mi trabajo. Me abandonaron por ofenderlos. Me, el único que conocía la verdad. Solo en ver las rocas flamenadas en la isla de los abuelos, la verdad se reveló a mí. Los dientes quería que me acaben aquí. Vale. Parece que somos como una especie de inventor. ¿Vale? Como una especie de inventor o ingeniero de la época. Un tipo que descubría... Hacía descubrimientos de cómo ir montando chozas y demás. Y su tribu la veía un poco raro, pero le pedía cada vez más. Y se le ha ocurrido hacer una especie de altar gigante con una especie de monumento gigante. Pero claro, de algo, de rama. Y al hacerlo de rama, al caer un rayo, lo partió el rayo y se incendió. Y los otros lo han entendido como una de estas de los dioses. ¿Vale? Como un castigo de los dioses. Dicho esto, nos han desterrado a otra isla. Pero hemos venido a una isla donde aquí también saben trabajar con el material. Así que parece ser que él cree que los dioses lo han destinado aquí por eso. Vale, gracias por soltarme, amigo. No, día. Otro exilio. Será mejor que demuestre que eres útil. Vamos. ¿Te exiliaron de la boca también? ¿Puedes al menos hablar? Vale. Sí. Prensa la barra de espacio para confirmar respuesta. Sí. Eh, habla con el líder. La anciana verá si eres útil o no. Atraviesa la cueva de fuego. Tendrás que saltar desde una roca a colgarte para encontrar a nuestra gente. No saltas, mueres. Tan simple como eso. Sí, simple. Simple, es verdad. No vamos a alimentar a nadie que no contribuya. Así que contribuye. Solo esta vez. Te doy pescado. Cocinamos en fuego. Cocínalos en fuego. Parece débil. Como un ratón. No me gusta el ratón. El ratón da miedo. Vale, habla. Tienes mi agradecimiento, forastero. Vale, habla con el anciano. Cocina raciones de comida en una hoguera. Y come la ración de comida opcional. Tengo que deciros que estoy ahora mismo entre ciento y pico FPS y ochenta y poco, sesenta y poco por aquí. Vale, un poquito, bueno, ahí hay algunos tirones más o menos. Subí de bajada, pero va bien. Hacer una beta, no va mal. Se ve muy bonito. Muy bonito. Esto parece que son como trampas de pesca, sí. Deciros que este playtest lo vais a poder probar vosotros mismos desde Steam, ¿eh? No hay problema, lo podéis probar allí. Vale, vamos a cocinar. Mira, esto parece atún, tío. Debería haber hecho sushi. No te he dicho que lo cocine. Yo cocino el atún que me ha dado. Debería haber hecho sushi. La pinta de atún para sushi. Cocinarlo. Vale, y le doy al botón derecho y me lo como todo rápido. Venga, va. Y me como otro trozo y ya no puedo comer más porque se supone que ya estoy comido. Vale, habla con el anciano. Pues voy para allá. Vale. 50 FPS. Aquí sí tengo algunos bajoncillos de 50 y demás. Pero bueno, yo creo que también la carga inicial. Pero bueno, vamos a ver qué tal va funcionando. Creo que lo tengo todo a tope, ¿vale? Voy a mirarlo para que lo veáis. Ilimitado las imágenes, ¿vale? Habilitado el V-Sync, sí. Todo en épico, ¿vale? Con una 3060, que es una gráfica de gama media. O tanto. Puedo cortar esas hojas, pero necesito algo, ¿eh? Uh. Es el gran fuego que dice, ¿no? Volcán, tío. Vamos pasando por mitad de un volcán, tío. Se mosquea el volcán y se va toda la mierda, ¿eh? Ya. ¿Qué nos ramitas? De colector nivel 2. Creo que los niveles, no sé si estaban implementados en su momento. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esta es la tribu donde vamos a poder gestionar a nuestros trabajadores. Como os digo, es una cosa así como Sengoku Dynasty. O Kome Medieval Dynasty. Esto es de otro desarrollador. Es muy diferente, ¿vale? No tiene nada que ver con ellos. Pero está basado en una especie de sistema igual. Supervivencia. Y gestión de la tribu. En este caso, porque estamos ahora en una... Somos primitivos. Estamos subiendo niveles, cogiendo piedrita y palos. No me voy a poner a fabricar todavía nada, porque no pide el tutorial. Y después, me hace falta fabricar, pues tengo todo. Lo he gastado todo. Para ahí no puedo cortar, porque no tengo... Bueno, a ver, puedo hacerme un cuchillo. A ver... Aquí están los niveles, ¿ves? De constructor, de artesano, de talador, de colector, de cazador y de minero. Esto es un altar que ya veremos luego. Los altares tienes que aprender a hacer las cosas, ¿vale? Ya lo veis luego. ¿Cómo va eso? Y lo que no sé es si me puedo hacer un cuchillo, pero creo que todavía no. Ahora cuando hablemos con el viejo. Se sigue viendo bonito el título, ¿eh? El principio es muy similar al que... Al play it anterior. Tendrás que saltar, dice. O sea, quiere decir que tengo que saltar de aquí. Cogí hoy el bajo. Hoy el bajo se coge. Hojas grandes, vale. Llevo hojas grandes. No, por cortar no tengo cuchillos. Esto ya parece parte de aldea o algo. Tiene... Construcciones humanas. Mira, ahí hay una especie de huertecito. Llega aquí a robarle a la gente. Preguntad. Amapola, buena. Hola. A los dioses dan una vez más. Saludos, compañero exiliado. Tenía en cuenta que no tienes la ñ en este, por lo que veo. Por los grandes pájaros. Te ves horrible. No te sirven los exiliados cansados. No me sirven los exiliados cansados. Ve a beber un poco de agua. Y duerme. Usa mi tatami por ahora. Venga a buscarme cuando tu cuerpo se sienta más fuerte. Y la gracia se ha sabido líder. Se hacía tu sed. Y duerme. Aquí hay un charco. Y nos vamos a ver la careta. ¡Hala! Qué cara más fea tenemos, tío. Uba, bebé. Con la máscara puesta, primo. Tengo ni... Me quito estos hierbajos, abuelo. Estás aquí delante molestando, ¿vale? Vale. Voy a echarme una fiesta en tu camastro. Anda, que también me has ofrecido los de cinco estrellas. Bueno, por lo menos tenemos buenas vistas. Aquí está el charco de agua sucia, esa que he bebido. Y a mi camastro. Nos vamos. Vale. La llegada. Habla con el anciano. Allá voy. Abuelete. Y de vuelta. Va a ser más fuerte cada minuto. Veo que nuestras pequeñas comodidades marcan una diferencia. Ha llegado el momento. Compañero exiliado, debes construirte una cabaña. No puedes seguir durmiendo en mi tatami. Va a necesitar herramientas. Mi taller está justo ahí. Por si lo necesitas. Fabrica allí herramientas necesarias. Todo lo que necesitas para empezar se puede encontrar en esta isla. Le agradezco. Hazte un cuchillo y un hacha. Voy para allá. Haciendo de noche, tío. Cuchillo con piedras. Venga. Un cuchillo. Claro. Y ahora el hacha me hace falta enredadera. Cuchillito. Cuchillito. Voy a poner enredadera. Hay que apuñalo a alguien. Apuñaladita. Apuñaladita. ¡Eh! Que te apuñalo. ¡Ay! Que te apuñalo. ¡Piii! Que te apuñalo, de verdad. Hola, señora. ¿Tiene usted ahí un niño o...? El sostén. Ayúdate, chorrada ya. Y corta la ladera esta, hombre. Sí, cortaba, sí. Y qué deshacerse de todos estos yerbajos, ¿eh? Pero ahí esto queda asco verlo. ¿Vale? A ver si limpiamos un poquito por aquí. Que yo he venido aquí, pero no he limpiado. Agafre. Nada, está lleno de piedruscos y mierda. Menos mal que me esté subiendo el nivel de recolector, ¿eh? Es la manera de tener la cueva, tío. Vaya a hacer un mantenimiento de vez en cuando. Yo no sé quién... El que manda, podría mandaros a... A limpiar un poquillo. Oye, ¿se desgasta el cuchillo? Sí. Las herramientas se desgastan, ¿vale? Fuera de cachondeo. Otra cosa es ratito de cachondeo y otra cosa es de información. Y sí, se desgasta la herramienta. Una hacha rústica. Y una lanza rústica, aunque no me la hayan pedido. Espérate. He hablado con el anciano antes. Vaya a hacer que la liemos. Vuelete. No corras. ¿Dónde vas? Ya, primo. Veo que te has fabricado unas herramientas poderosas. Bueno. Bien, ahora es tiempo de que construya una cabaña. Necesito a mis hombres descansados. Creo que te son más útiles. Mejor encuentro un lugar bajo la luz del sol. Vale. Necesitas madera y bambú. Busca afuera. Sigue el camino. Debería ser bastante fácil. Solo mira a tu derecha y mantente alerta. Ok, acepto. Debería crecer en la salida de las cuevas. Te serán útiles para construir. Haremos más tarde. Deja a los dioses y en tu camino exiliado. ¿Quieres ahorrar tiempo? Puedes revisar nuestro almacén. Allí encontrarás recursos sobrantes. Puede que haya suficiente para ayudarte. Lea, amigo. Le ocupa el panel de construcción. Tiki, tiki, tiki. Pone prensa, pero expulsa el botón, ¿vale? Vale. Abuelete, voy a ir... Voy a sacar un poco más de mierda esta. Después no sé si voy a encontrar. Me voy a hacer también la lanza. Y el martillo, por siarcaso. Vale. Ya voy, abuelo. No te preocupes. Que le gusta a Yuyu saltar por los juegos, tío. Me gusta ir dando brinco por todo lado. Es que una cabrilla. La chilla. No, aquí. Martillo rústico. El incierto no sé para qué será. Luego lo haremos. Quiero mi martillito en el 2, como lo tengo en el Sengoku. Oye, yo no he mirado si la música es apta para YouTube, ¿eh? No pone nada. Espero que sea suya la música. Nos vamos a ir de noche por ahí. Estoy colectando hierba. Esto está o más. No se lo digáis a nadie. Lanzando con lanza. Que sí, primo. Que ya me he hecho la... Hostia, qué bonita la lanza. Me he hecho, tío. Qué guapa, ¿no? Me encanta la lanza, tú. Tío, más guapo. Vale, pues, gente, un poquito de noche, pero pronto amanecerá, digo yo. Por sueño he cambiado. Me ha dicho que mira a mi derecha, pero yo tengo un tímbolo allí, tío. Pues este será el almacén, ¿no? Me ha dicho el abuelete. Mira, allí hay bambú. Buen sitio para coger bambú. Y tener material de construcción. Porque me ha dicho que busque bambú. Pero bueno, me ha dicho que aquí hay materiales para aburrir. Aquí no parece que haya cansancio como tal, más allá de que te cansas con el tiempo. Esto para mí. Esto para mí, esto para mí. No voy a dejar nada los almacenes. Esto para mí. Bueno, ya lo he cogido todo. Me ha arruinado, pobre tío. Vale, comenzar a construir la construcción de un taller. ¿Es una cabaña? Tenga niveles de construcción. La de recolección. Buen sitio para fabricarme la cabaña. La vera el almacén, ¿eh? ¿Hacerme la cabaña aquí o no? A ver. Comida, producción, varios. Privado. Taller. Construyendo la cabaña. El espíritu del edificio se volverá azul cuando... Vale, cuando sea posible construir el terreno. O sea, los deficientes ya no, vale. Me hago un poquito más para acá. Pues aquí hay un lago, ¿eh? Un río. Aquí hay alguien. Me hago una cabañita aquí ahora mismo, ¿eh? Un poquito más para acá. Vamos a aprovechar el territorio. Vale. O sea, el martillo para recuperar algunos recursos de no sé qué y no sé cuánto, ¿vale? Ah, aquí solo hay que darle con la E si tiene los materiales. No hay que martillar, ¿vale? Guay. Los materiales que lo he quitado todo del almacén. O sea, que tengo materiales para aburrir. Espero tener para todo. Pero estoy poniendo bambúes, ¿veis? Camitas de bambú. Me gusta el sistema de construcción porque es muy, muy rápido, tío. Me gusta el sistema de construcción tan rápido. Le quita un pelín de realismo, vale. Pero qué rápido, ¿eh? El realismo para mí me da vida. A tiempo de vida. No molestarme ahí en esta martilleando. Hasta el infinito, más allá. ¡Au! Ya me he hecho una cabaña. Claro, es que me han dado el material. O sea, Juju, no te ilusiones que después hay que currar mucho, ¿vale? Bien, aquí podemos fabricar las herramientas, ¿vale? Aquí podemos guardar cositas, cositas, cositas. Aquí podemos echar una siesta. Así que vamos a dormir hasta que se haga de día. Hasta las 9 de la mañana, venga. Buenas horas de sueño. Bien, ya estamos de día. Encuentra el viejo. ¡Voy para allá! ¡Viejo, que ya lo he hecho! Ah, pero está aquí. Ha venido aquí cerca. Gracias, amigo. ¿Qué tal, el anciano? ¡Exilio! Ya lo has hecho. Ya has hecho tu cabaña. Sí, mi cabaña está hecha. ¡Genial! Creo que eres del agrado de los dioses. Sí, amigo. Es hora de aprender a alimentarse. Construye una lanza. Lo necesitarás para pescar. Se vuelve más fácil una vez que conoces estas aguas. Acepto, amigo. La lanza ya la tengo. Voy a pescar, que está allí el río. Puedo usar el ojo de halcón para encontrar la tecla al lateral. Ya tenemos una tecla como en el medio del dináctil. Que todo se vuelva de color. No sé cómo quitarla. Tiene que buscar peces en el río. El ojo de halcón este. Bebé. Ahora mismo se ve raro porque tengo el ojo de ese halcón. En el juego se ve muy bonito, la verdad. Con el ojo de halcón este. Raro. Creo que he pescado, ¿eh? ¡Toma! Ahí fallé, ¿no? Ah, no, lo he pescado, tío. Creo que he pescado otro, sí. El puto amo, ¿eh? El puto amo. ¡El puto amo! ¡Ay, ver aquí, pescadito! Mira, sí que se me da bien pesca a mí, ¿eh? Vale. Pues tengo un montón de pescado. Tengo un montón de pescado por aquí preparado para comer. Así que voy a hablar con el anciano. Le voy a decir, abuelo, me ha dicho que pesque un pescado. Yo he pescado siete. Tengo salmón para aburrir. Tiene pinta de atún, pero es salmón. El río. Una truchilla. Bueno, no me hago una truchilla, pero la truchilla tampoco roja, tío. Tenéis pescado del río que tenga la carne roja, pero bueno. Pasa nada, tampoco nos vamos a poner exquisitos por los... Abuelo, ¿te has pescado algo? Pues sí, abuelo. Genial. Solo recuerdo usar el grandón del fuego y cocínalo antes de comerlo. ¡Ostras! El volcán se está moqueando. ¿Has escuchado eso? ¿Ha exhalado? En la montaña de fuego ha empezado a enfadarse con nosotros o algo de eso. Vale, algo de eso, pero no me he enterado de nada. Ahora ve, encuentra nuestro altar. Quema algo de incienso como ofrenda. Muestra nuestro respeto a los dioses y espera a que eso lo haga felices. Voy en camino, amigo. Vale, rituales, ¿vale? Tenemos que ir a la... Pulsar la Q. La O para el panel, ¿vale? Vale, sí, esto es lo... Las incienso, voy. ¿Te gusta el edificio? Incienso. Venga, voy a hacer un par de ellos porque no uno. Me deja hacer nada más. Bueno, tenemos pa' uno, ¿vale? El edificio desde fuera. A ver, la cabaña se ve chula, ¿eh? Es guay, tío, el taller. Vale, hay que ir al volcán y ofrecer sacrificio. Eso también lo recuerdo de la primera... El primer playtest. Por lo visto, lo que han mejorado es el tema de tener gente para trabajar. No sé quién era, pero a ese ya no le sirve. A mí sí. El líder de la tribu. ¿Alguien se atreve a meterse conmigo? Es allí, pero no sé. ¿Tirá por allí o por aquí? No, no era una cascabel, no era de la música, ¿no? O qué recuerdo me trae la selva al Green Hell. Uno de los mejores, para mí, de los mejores survival. De los mejores survival que ha salido. De hecho, me gustaría un día dar un toquecillo por aquí a ver qué os parece el título. Por volverlo a traer porque lo jugué hace mucho tiempo y es un juego que me gustó muchísimo. No sé si aquí en el canal sería bien aceptado, pero creo que es un juego que la verdad, en survival, es de lo mejorcito que me he encontrado. Y de hecho, hace poquito ha tenido una nueva actualización. Una nueva update, ¿vale? Yo creo que el sonidillo ese es de la música. No se confía. El S está al altar, tío. Siempre me pierdo para el altar, ¿eh? Cuando jugué el primer playtime me pareció para lo mismo. Me costó mucho llegar, tío. Me perdía. Tiene como una mina de piedra. No puede venir bien en el futuro. Parece que el límite de peso es el inventario. No tenemos peso como tal, ¿vale? No, límite de mochila, más que peso. Hay un stop de cantidades, no sé cuánto será. Por ejemplo, piedra llevo ya 23 y todavía sigo estackeando. Bonito lugar. Tejemos aquí el incienso y la mirra. A ver, el H ya lo tengo, tío. ¿Le ofrezco la picota? No creo que pueda. Tan diferente cada uno tiene una... Esto me pide una cabaña... Esto me pide una incienso y me desbloquea. El talismán, el totes de bambú, la cabaña para dormir y la cabaña de pescador. Muy místico, ¿no? Muy místico todo, tío. ¿Y ese barco? Como que vamos a tener que huir de aquí. Porque el volcán va a estallar. O sea, nos está animando a alargarnos, creo. Forma de anciano sobre tu visión, boy. Anciano, que esto se va a pegar un cuesco que nos va a reventar todo. ¿Dónde está el anciano? Esco de piedra, pero solo para ver cuánto es el estocaje máximo por pack. Llevo 27 y sigue stackeando, ¿eh? Y me da que mínimo va a ser 50 por paquete. 39, ni más ni menos. Llevamos ya. Pan, 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 pan. Voy a ver el abuelo y a decirle que nos vamos a la mierda todos como no nos vayamos de aquí corriendo en un barco. Pero ya. Ya puede estar sacando los billetes. ¿Haber visto un conejito? Yo tengo alucinaciones. Yo creo que hacía el incienso, tú. El incienso me ha sentado mal, chavales. Me parecía haber visto hasta un conejo. No sea como sea, yo tengo que hablar con el viejo. Allí he visto un bicho, ¿eh? Ya no estoy tan loco. Un poco sí, pero tanto no. Eso era un bicho. Veilo, veilo, veis allí, allí. Que no estoy loco, veis allí hay animales. Esas son mini cangurines. Están pegando botecitos. Y locos, pero no tanto. Bien, aquí el daño de caída está arreglado más o menos. Me he caído de una distancia mediana. Y no me ha pasado nada. Ya, en alto sí me pasará, pero ahí no. Ancianete, tengo un problema. Que si he realizado el ritual, mira, mira lo que ha pasado. Ya lo que me viste, vi algo, extraño. Una visión. La montaña de fuego estaba enfadada. Fuego por todas partes, también una extraña señal. Y un gran barco. Siento como si estuviera loco. Ajá, por fin, los dioses han elegido. Tú debes ser nuestro salvador. Ahora escucha. No tenemos tiempo para andarnos con rodeo. Debes salvar a nuestros compañeros exiliados. Debes salvar a nuestra tibu. Y la visión es cierta. Los dioses ya han abandonado estas tierras. La tribu necesita crecer. Y en ella no podemos construir un barco lo suficiente grande como para salvarnos a todos. No hay tiempo que perder. La montaña de fuego se vuelve más furiosa cada día. La gran tribu necesita un poco de comida para sustentarse. Construye una cabaña de pescador. Lo haré. Ahora no hay tiempo que perder. Haré ahora, no hay tiempo que perder. Dioses... Los dioses han tenido que mandar a ti por alguna razón. Búscame cuando tenga la cabaña de pescador hecha. Vale. Sigue la luz de los dioses y ve. Voy a ello. Cabaña de pescador marchando. Toca la cabaña de pescador en el río. Voy. Encuentre el mapa para encontrar el río. Pero si el río está aquí. Lo que no sé es que me va a dejar construir la cabaña. Por eso me lo está diciendo. Paña pescador. Me falta bambú. Corta bambú se ha dicho. Oye, aquí hay más bambú que allí. En el... Sengoku. Y de un corte ese he cortado cinco. Por el culo de... Ya sabéis por dónde. Alá, 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 alá. Aquí todo es más rápido. No sé si es porque es un playtest y está hecho para que veamos. He visto conejos. ¿Habéis visto los coneillos o no? Ya como yo no estaba loco. Mira, ve el conejo. Ven aquí coneillo. Me he cazado un conejo y a mí no me va a vacilar un conejo. Ahí. Tengo carne, conejo, hueso y pellejo. Tengo el conejo vacilando. La cabaña de pescador está cerca del río. No, bonito sitio para poner la cabaña. Vale. Hasta amarillo para el suelo. Ok. Bambú. 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 No me he quedado. Voy a probar. ¿Dónde voy? Volando, vengo. Voy a dejar esto seco de bambú en un segundo. Que soy un samurái prácticamente con el hacha, ¿eh? Cortando bambú, tío. A ver, ya os digo. Quita realismo, pero tampoco es malo. No sé, estamos en un juego. Si queréis realismo, jugad al ayo feudal. Allí os pegaréis media hora talando un árbol. Pero tiene que ser uno de los demás duro y a mí me gusta mucho por eso. Aquí tenemos un juego que intenta, pues eso, ir construyendo. Lo que parece, también te digo, esto es un playtest. No descarto que en un futuro sea más difícil porque aquí quieran que veas parte del juego y lo puedas ver rapidito y no te aburras viéndolo para que, bueno, eso es un playtest. La herramienta no se gasta muy rápido. O sea, ya veremos cuando esté definitivo. Este playtest lo podéis probar gratis. ¿Vale? Tenéis en Steam. Os dejo el link en la descripción. Bye. Vamos allá. Venga, hombre. Por cierto, chicos, ya sabéis que estoy todas las tardes de lunes a viernes en Twitch. Ahí probando jueguitos, jugando con el personal, echando un buen rato, charlas, risas. Y muchas otras cosas. Pasto amarillo me hace falta, vale. He visto antes pasto amarillo por aquí. Y no iré a cogerlo del poblado que tienen sembrado. Lo creo que he visto antes por el camino pasto amarillo, ¿vale? Allí aquello es pasto amarillo. Esta noche de noche lo mismo me he hecho una fiesta, ¿eh? Pero no sé si hay un límite de días para construir el edificio, ¿eh? Que te lo digo. Pasto amarillo aquí para aburrir. Pasto amarillo aquí del bueno. Pasto amarillo del bueno. Que sí. Buen pasto. Y más por recoger. Bueno, ya llevo ramas. Esto todo el pasto, por si acaso, es que no sé cuánto techo voy a necesitar hacer. Y lo que, como me voy cansando, no te cansas de que no puedas correr y demás porque te fatigues. No parece que te fatigues. Pero, bueno, sí te fatigas, pero no tiene como barra de fatiga que yo haya visto. Pero cuando estás cansado, como que te cansas un poco antes. Así que yo voy a echarme una fiesta aquí para reponer fuerzas. Y vamos a hacer nuestra cabaña de pesca que estábamos en ello, ¿vale? Chicos, si en algunos vídeos veis que voy un poquito rápido presentando las cosas, enseñando las cosas, decírmelo. Porque hay veces cuando conozco el juego, intento ir rápido para mostraros lo más rápido posible. Bueno, todo lo posible en el menor tiempo que puedo, ¿vale? Más que nada para que podáis ver todo lo que se pueda hacer. Tengo como una fogata y no parece que haya una fogata, ¿no? Hay edificios, pero no parece que haya fogata. Así individual de estas pequeñitas para yo hacerme una fogatilla y hacerme la comida. Vale, he subido el nivel de constructor. Tengo que mirar si los puntos me sirven para algo. Con niveles. Falta una hoja grande. A ver. Produce la fatiga durante la elección, aumenta la probabilidad de encontrar recursos, ¿vale? Tú realmente no vas mejorando nada. Pero. Va mejorando automáticamente, ¿vale? Mejora el nivel de cómo me gusta, ¿eh? Me gusta que según lo que vas haciendo, va ganándole. Este, bueno, va ganando en ese aspecto. Va mejorando. Hay ideas que me están gustando del título. Vale, esto ya está hecho, ¿ahora qué? A un tótem de bambú. ¿Dónde está el puto tótem de bambú? Tengo la cabaña de dormir, pero no veo el tótem de bambú. Vale, esto ya estaría. Esta es la cabaña. De pesca. Creo que algo no lo estoy haciendo. Bueno, a ver, me imagino que te va a hacer una cabaña de dormir. Baño almacenaje. Ah, me falta el tótem, queñe. Aquí está. Un bambú me falta. Estaba en la puerta del tótem y no lo había visto, tío. Estoy buscando para construirlo y está en la puerta. En la puerta. En la puerta está. Ah, no, pero tengo que fabricar un tótem. Vale, vamos al taller. Cierto, no. Es que eso no es un bambú. Necesito un tótem de bambú, que no es lo mismo, tío. Voy a ver si hago el tótem de bambú. Talismán, tótem de bambú. ¿El talismán para qué sirve? Todo el taller necesita un tótem para funcionar, dice. El ingrediente es básico para muchos rituales. Se quema en el altar. Vale, pues voy a coger uno. Talismán, esto es para quemar, para aprender otra cosa, seguro. Aquí los niveles de aprendizaje de edificio y demás se desbloquean restándole a los dioses. Bueno, haciendo ofrendas, ¿vale? Encuentra el viejiel. Mira, aquí vamos a poder poner gente a cazar, a pescar, ¿vale? En vez de nosotros pescar, pondremos a alguien a hacerlo. Mira, el volcán de lejos ahí echando humo. Le da todo el marrollo, pero el humo queda raro, ¿eh? Hay que arreglarlo, chicos. Los arrolladores, ese humo ahí es imparante, para arriba, recto. El humo está bien, pero hay que darle realismo al volcán. Voy, abuelete, antes de nada, me voy a hacer de comer, ¿vale? Que no he cocinado nada en los últimos días. Produzcamos algo de comida. Le quiero hacer también el conejo. A ver, ese es muslo de pollo, pero... No, más bien contra muslo. El muslo sería el muslo entero, esto es un contra muslo. Igualmente, imagino, lo puedo consumir, ¿no? Ah, sí. Tienes que elegirlo aquí, no lo puedes pinchar aquí. Eh, anciano. ¿Qué hay de nuevo? Ya tengo la cabaña de pesca. Eso es bueno, es hora de hacer trabajar a los miembros de la tribu. Hay herramientas. Coloca una antorcha en el tótem junto a la puerta de la cabaña. Más antorcha significa más trabajadoras. La señal. Ese es bastante simple, ¿eh? Pero los trabajadores necesitan comer. Aquí tiene algunas raciones de comida. Bríndalo a ellos en el Fischer Hood. Lo tengo, amigo. Comida y herramientas en el Fischer Hood. Eso es todo. Ok. Creo que tengo que ponerle lanza. Voy a hacer alguna lanza. Y hay que ponerle en el almacén de este de casa. Voy a hacer tres lanzas. En el almacén de la cabaña de caza hay que poner comida y herramientas, ¿vale? Para que puedan trabajar. Y así con todas las viviendas que hagamos. ¿Has visto esto lo han mejorado, eh? De la última vez. Aquí. Una, dos. Ahora la mía, tío. Dos y tres lanzas. Vale, ve. Con el control. Con el control. Vale, con el chip. Ok. Me gusta. Con el chip se pasa automáticamente y con el control lo divide. Asignar gente a trabajar. Uno. Dos. Tres trabajadores. Puedo meter hasta cinco, ¿no? Va a faltar lanza. Tengo tres lanzas. Pongo tres lanzas nada más. Se mete más comida. Para que no le falte. Se quieren tres herramientas y... No. ¿Cuánto requiere diario? No lo pone. ¿Qué? El pescado vendrá aquí. Porque no tenemos almacén dentro de la tienda. Vale. Abuelo, que ya lo tengo. A que soy un aprendizaventajado. Oye, pues este titulito promete, ¿eh? Promete. Promete cuando este título salga lo traeremos por aquí. Dejadme los comentarios. Y os gustaría que lo traigamos cuando esté completo. Exiliado. Que hay de nuevo. Traje las herramientas. Además, las antorchas están puestas en el totem. Bien. Solo recuerda, la tribu también necesita dormir. La noche es sagrada. Todos necesitan dormir. Además, comprueba si la tribu tiene suficientes provisiones de comida. La comida es crucial si quieres mantener alto el ritmo de trabajo. Debe traer comida para los trabajadores. Pero la tribu ya tiene peces, ¿no? Tú tienes que cocinar primero los pescados, creo. Lo mejor es hacer un sacrificio al altar y construir una cocina, una cabaña de cocina. Que así podrás hacer comida para la tribu. Amigo, pues me voy a hacer dos talimanes, tres talimanes más. Dos más, ¿qué me dice? Apartan dos talimanes más. Claro, ya tengo quien pesca, pero no quien le hace la comida. Vamos a poner a alguien a hacer comida. Vamos a poner una cabaña. Vamos a poner una cabaña de pesca. De pesca, perdón. Una cabaña de caza. Y también tendría que poner un sitio para dormir. Que tengo cuatro de cuatro. Si pongo más casas, más gente podrá venir, entiendo. Vale, voy para la cueva. ¡Pita! Está lejos de la cueva, ¿eh? Capaz de ver material. ¡Caboy, cueva! Está la cabaña abandonada aquí. ¿Y el bambú este lo podré recolectar? No creo. Nacha, contenedor vacío para guardar, ¿qué? Agua dulce. Es como una especie de botella. Especie de recipiente para llevar agua. Una tiene y el otro no. Llegado a la cueva. El ritual es... ...quear el regalo. A ver, es un poco pesado tener que venir por aquí a poner el sacrificio cada vez que quieras desbloquear algo. Pero también lo hace como más... No sé, más místico, ¿no? O sea, son los dioses los que te enseñan. Los dioses no, los vapores de lo que quemamos aquí. Cabaña para cocinar. Es que eso te mete en las narices. Cabaña para cocinar, desbloqueado. Podre de agua, desbloqueado. Gracias, dioses. O humillo. Vale, ahora habría que hacer la cabaña de cocina y eso daría de comer a nuestros trabajadores y no tendríamos que estar nosotros encima de ellos. Ellos mismos se harían de comer. Proporcionarían comida. Pues guay que sí. Y el stack de piedra va por 44. A ver si se cambia en 50. Los 52, hostia. Pues los stacks son grandes, ¿eh? Podemos llevar un montón de material, tío. No sé si eso lo irán luego, según lo que la gente vaya comentando, lo irán... equilibrando un poquito para que no sea demasiado fácil y demasiado difícil. Pero ya os digo que yo creo que está todo un poco acelerado por el tema de que es un playtest para que la gente lo pueda ver todo lo que tiene el playtest sin llevarse mucho tiempo. Yo creo que después en el juego final puede ser que lo equilibren un poco y le pongan más lento la fabricación de algunas cosas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿eh? Vale. De colector nivel 11. Voy a decir una máquina. Vale. Me hace falta construir la cabaña de cocina. Y habrá que poner un almacén para que cojan el material, ¿no? Si no, ¿cómo van a saber de dónde tiene que coger el material? Imagino que voy a tener un almacén. Pero no sé si me vale el almacén del poblado, tío. O sea, de... Ya para cocinar. Hacerlo medio alto, ¿no? Es medio en alto, así. Que se aproveche todo el sitio posible, tío. Tú ves que de medio, decente. Madera... Uy, me falta madera, ¿eh? Un montón. ¡Hora de talar árboles! Que va a ser el primer árbol que talemos. Y, tío, qué sé quién es. Es un pescador de los míos, ¿no? Mirad cómo se tala el árbol. Mola. Coño. ¿Te quedes partiendo ya? Cojones. Ay, que me cae. Vale. No se partía, tío. Yo venga, dale hachazo y eso venga a desmenuzarte, pero partirte, ¿no? Pues no necesito yo madera aquí. Necesito quince árboles más. Bueno, ya lo dije que lo primero no le iba a poner fácil, pero después no iba a hacer todo tan fácil. Todos los juegos funcionan más o menos igual. Han cortado por las mismas piedras. El talado del árbol me gusta. No, si te cae el árbol encima no te pasa nada. Las palmeras también se talan. Claro que sí. Venga ahí. Venga ahí. Se mantiene con un filillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Con ese trocillo se mantiene. Álvaro, va. Álvaro, va. Pues la palmera da poco árbol. No es de ninguno. Pues si fuéramos realistas no notaría ninguna, ninguno. Al menos madera como tal. ¿Es este tipo de palmera? Yo creo que no. Es igual que cualquier otra de estas de las que tenemos por aquí. Por lo menos en similitudes de calidad de madera. No son troncos como tal las palmeras, tío. Ya como sea, esto requiere una pila de tabla que flipa, de madera que flipa. Pero sí, de momento no parece que tengamos que hacer tipos diferentes de madera, ¿vale? Vale, bambú. Soy un constructor nato, ¿eh? Eso sí. Construyendo soy el puto amo. Esto es la chimenea que te juega. Como mola. Yo por bambú. Me pica sin bambú. Construyo tan rápido que todavía está el juego intentando descubrir qué he construido. El bambú cada cuánto crecerá porque ya mismo esto lo arraso y voy a tener que ir a buscar bambú que se ve. ¿Qué? 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 Pues nos hemos cansado porque estamos medio dormidos, tío. Vamos a tener que ir a dormir. Nos queda muy poca energía ya. Qué cono de madera más chungo, ¿no? Bueno, voy a por madera. Debería dormir antes, tío. A ver si te doy, conejito. Sí, perdón. Se me atragantó algo. En la napia. El tema de la madera aquí es una historia, ¿eh? Albo dar cuatro troncos. Y claro, aquí la madera es cada tronco. No es fácil, ¿eh? Oh, es auto. Me quita vida el no dormir. Voy, me voy, me voy. Espera, espera. Tranquilo, ya, ya voy. Madre mía. ¿Cómo se pone esto? Voy a ir a beber porque parece que también me puedo morir de hambre y de sed. Voy a beber. Miraré qué comida le queda a esta gente ahí para trabajar. Ya le pongo al cocinero, tío. Mirad la antorchita. Esto es lo que decía. La antorchita de esta es los trabajadores que quieres que vengan. Digo, ¿cómo vamos? 39 de pescado habéis conseguido. Tío, sois unos putos máquinas, chaval. Es que hay hasta tiburones. ¿Más viste te ha puesto a currar? Dí que sí. Dí que sí. Ahí. El tío es roneándose hasta que yo he llegado. Qué vergüenza. Ha pasado la hambre. Habéis trabajado bien. En un día me habéis dado 39 de comida. Ojalá. En todos los sitios fuera igual. Ya que esto todavía no ha acabado, ¿eh? Oye, pues tengo que ser muy, muy sincero, ¿eh? Me está molando el jueguito. Tener en cuenta que esto es un early access, o sea, una playtest, que a mí ni me la han dado. Lo he sacado yo de internet, o sea, de internet de Steam. Ni conozco a las desarrolladores, ni sé la publisher ahora mismo. Tiene que mirar. Pero oye, mis 10 es porque el juego es divertido. Rápido, fluido y después vamos a tener más gente aquí. No sé si después, como os digo, ya la versión final será diferente. Un poco más lento. Pero de momento me encanta. Y aunque fuera más lento también, ¿eh? Aunque se tardara un poco más. ¿Para qué hay que poner cuchillo para que trabajen? También algo de carne. Bueno, espérate, te voy a hacer... Lo que yo puedo hacer de comer también. Puedo hacer comida de 7 en 7. Nada más, de momento. Voy a poner algo de comida para que el cocinero se ponga aquí a hacerte comer. Es más, creo que con eso vale. Pongo ahí para que tenga para hacer de comer. Y voy a traer un cocinero a Cignart. Tengo el storage. Yo creo que lo podemos meter ahí. Ah, lo que no tiene es comida. Vale, no le he puesto comida para que coma. Ya tienen comida para uno. Ya va a venir alguien a trabajar aquí. Esto se ha puesto a arder. A ver, quiero ver la chimenea. Hostia, qué chulada, chavales. Menuda cosa más chula. A ver, otra cosa que me queda por ver. Ya aquí con vosotros. Y pulsando botones a lo loco, ¿vale? Para ver si tenemos tercera, primera persona. O algo por el estilo. A ver, voy a mirarlo por aquí. Ajuste. General. Sensibilidad. Invertir a búsquedas. Nueva. Mueve la cabeza. Campo de visión. Diálogo speed. Guardado automático. No. No. Y no. A ver, espérate. Sí. Ahí me va a decir dónde. Agacharse. Talalala. Mapa alta. Vista al halcón. Resumen. Sí, perfecto. Rápido saltar. Ángela. Disparar. Atacar. Agacharse. Correr. Saltar. No parece que tenga. Parece que es primera persona en principio nada más. No tiene tercera. Pero ojo, gente. El juego a mí personalmente me ha llamado la atención. Dicho esto, ya sabéis. Dadle a like, suscribiros si no estáis suscritos. Y dejadme en el comentario, en los comentarios, que os ha aparecido el título. Y se lo vais a probar. El playtest que está en Steam. Ya os digo, de forma gratuita. Lo podéis probar. De momento está abierto. Este playtest se supone que es el playtest nuevo. Un nuevo que han sacado hace poco. De hecho, ha cambiado cositas desde que yo lo probé la otra vez. Y bueno, dicho esto, también da las gracias desde aquí. A nuestros miembros del canal y a los mecenas de Patron. Que a partir de un euro al mes apoyan el canal también de su forma, de esa forma. Y me ayuda a poder continuar con mi trabajo de una manera un poquito más, por decirlo de alguna manera, más sencilla. ¿Vale? Porque no es fácil ganarse la vida con esto. Que lo sabéis, sobre todo si somos pequeñitos como somos nosotros. Pero bueno, gracias a todos vosotros. Esto va un poquito adelante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, locos.